...encercarse también a esta fiesta para despedir el año con todos nosotros y nosotras. ¡Fuerte aplauso! Buenos días, Juan Labrada. ¿Cómo estamos? La verdad es que yo venía a despedir el año, pero antes quiero daros las gracias. Quiero daros las gracias por participar, por tener la plaza como la tenemos, por haber participado en todas las actividades de una programación, de una de las mejores programaciones de la Comunidad de Madrid. Ha sido un año muy importante gracias a todo el trabajo que han hecho miles de fuenlabreños y de fuenlabreñas. Y os tengo que dar las gracias porque con una ciudadanía así conseguimos todo lo que nos proponemos. Pero es más, de cara al 2019, importantísimo, por supuesto, que seáis felices con vuestras familias, que venga lo mejor, que venga todo lo bueno que tenga que venir a cada uno de los hogares de Fuenlabrada. Pero para la ciudad, me vais a permitir que para la ciudad os pida que sigamos trabajando, que con vuestro trabajo, que con vuestra ilusión y sobre todo también con mi empeño. Gracias a todos vosotros, con todo lo que aportéis, vamos a conseguir el futuro de esta ciudad porque nos lo merecemos. Así que muchas gracias y vamos a comernos el 2019. ¡Feliz 2019! ¡Gracias, alcalde! ¡Gracias, Javier! ¡Fuerte aplauso! Bueno, ya son casi las 12 y se acercan las campanadas. ¿Tenéis preparadas vuestras chuchas de la suerte? ¡Gracias por abarrotar la plaza de la Constitución para despedir el año! ¡Sólo podía pasar en Fuenlabrada! Así que ahora cuando lleguemos, vamos a ver, llevamos por 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Primero los garrillos! ¡No comemos! ¡Ahora vienen los cuartos! ¡No comemos tampoco! ¡Un cuarto! ¡Dos cuartos! ¡Tres cuartos! ¡El cuarto cuarto! ¡Preferir! ¡Prevenidos! ¡Uno! ¡Primero chuche! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dos! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Fuebla! ¡Gracias, Fuebla! ¡Sois maravillosos y maravillosas! ¡Muchas gracias! ¡Por llenar esta plaza de la Constitución! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Muchas gracias a Fuebla y a su pandilla! ¡Nos vemos esta tarde, chicos! ¡Fuebla!